Vamos allá. Rannok, salva al almirante, desactiva el servidor Geth. Ya sabéis un poco cómo va. Estamos aquí con los cuarianos y tenemos que hacer un montón de cosas en Rannok. Escuadrones de caza Geth, almirante Coris y algo más. Alguna cosita más me parece. Ah, no, es solamente esto. Vale, pues esto. Ah, bueno, prioridad. Bueno, sí, lógicamente, la misión principal, Rannok. Vale, pues nada, no sé si será algo, es decir, será algo, tendrá alguna de las dos misiones más prioridad que otra. No tengo ni idea, pero bueno, vamos allá. No sé, no sé que podemos salvar al almirante o desactivar el servidor Geth. Hombre, pues no lo sé. Vamos a salvar el almirante, por ejemplo. Aunque su sol laranja es únicamente un 90% del por ciento de la masa del sol y la mitad del luminoso, Rannok, que es árido según los estándares terrestres porque se formó cerca de su estrella y tiene una presencia oceánica algo menor. La vida fotosintética se concentra alrededor de los ríos y los océanos, con grandes regiones esérticas entre ellos. La importancia de la vida vegetal y de la sombra de la antigua cultura cuariana se hace patente en el significado del nombre rano. Jardín, jardín amurallado. Para los sensores de una nave espacial, las características más obvias del mundo de origen cuariano son las numerosas fuentes de calor que hay por la aeróbilidad. Miles de estaciones espaciales Geth vigilan el planeta. En algún lugar de este enjambre artificial de construcción acecha la armada Geth, esperando su momento de contraatacar. Bueno, pues nada, habíamos dicho que íbamos a hacer primero al almirante. Pues venga, al almirante. No sé si tendrá algún tipo de influ... quiero decir, de... influirá de alguna forma. No, no tengo ni idea. Vale, vamos con... Hombre, vamos lógicamente con Tali. Y... con Migarrus. Claro que sí. Vamos con ellos. Vale. Pues nada. A mí me vale así. Me vale. Absolutamente. Comandor Shepard, this is Admiral Zem. Have you reached Sal Corris' escape pod? Not yet. What's your status? The civilian fleet has taken significant losses since Sal Corris sacrificed his ship to destroy a Geth ground cannon. Searching for their lost admiral is the only thing keeping the captains from panicking. What makes finding the admiral a priority? Despite opposing the invasion, he did an admirable job protecting our civilian ships. Without him, some of our non-combatants are planning to leave the flotilla. Picture the consequences, if you will. They've lost the leader in a war they didn't want. Their wants are immaterial we are committed. Even Zal Corris understood the civilian fleet's importance. The invasion would be stalled without a supply chain, after all. I'll do what I can. Keep your civilians safe. I make no promises. My own ships must be coordinated for our final strike on Rannoch. I'm getting some static. It appears that Zal Corris crashed within range of a Geth jamming tower. You must disable it on heavy. Let's not preserve the caution. 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 Zen? Admiral Zen? Well, this should make things interesting. We'll see you in a minute. Take us in to the town. We're taking fire. The Geth has installed anti-aircraft guns beside the jamming tower. We'll have to disable them on foot. Once the guns are gone, you take out the tower. Right, Commander. Sending you down here. My people have been in eight years for centuries. To be standing here, in the land of my ancestors. What the scene is the most cool thing, eh? Jamming towers. Clever. But if we just towed in some asteroids. You want to drop meteors on Rannach? You'd make it unlivable. The dust would settle. And you've already got the suits. Affirmative. Understood. Piroguez. Ojo que piroguez, eh? Al amigo le van los mecheros, al parecer. Joder, se hace extraño. No extraño, pero sí que se... Estamos en este Mass Effect 3, tío. O estoy tan acostumbrado a ver como zonas... Vale, fantástico. Como zonas... Como zonas, eh... ¿Cómo decirlo? Zonas con un rollo muy futurista, en el sentido de jabalina. ¿Esto qué es exactamente? ¿Qué es un... Fusil de francotirador? Jabalina 1, a ver. Vale, no puedo modificar nada. Podríamos probarlo, eh. Tiene más peso más... Vamos a probarlo, ¿por qué no? Sí, venga. Vamos a probarlo. Arma desbloqueada. Vale. Que estamos tan acostumbrados... O estoy tan acostumbrado como... Hostia, qué guapo, chaval. Qué guapo. Hay que dejar como cierto rato... Hostia, tío. Qué barbaridad. Sí, pero hay que dejar apretado el botón. Sí, sí. Es muy, muy, muy curioso, tío. Este francotirador, tío. Creo que hay uno ahí detrás. Sí, tan claro. Hay que dejar durante un instante el botón apretado, tío. Para... Aquí no puedo pasar. Por aquí. Sí, hay que... Hay que dejarlo... Uf, qué barbaridad de bicho. Bicho arraco, tío. Qué barbaridad de bicho. Madre mía. Qué puñetera barbaridad, eh. Jodo. Sí, sí, es... Hostia, es muy, muy gordo. Es gordísimo, tío. Es muy, muy bestia. Tienes que dejar durante un instante apretado y hace un disparo... No, no es... No, no es... No es al instante. Tienes que hacer como una pequeña carga. O sea, es bastante curioso. Vale, pues no sé por qué ahí no me lo detectó. Pero bueno, vale. Tampoco voy a quejarme ya. Es cosa mía, has cambiado la cámara. Sí, sí, he cambiado la cámara. Es una cámara nueva. Es una cámara nueva, amigo. Se nota, se nota. Eso sí, los tiempos de recarga son... Brutalmente enormes. Pero merecen la pena. Merecen la pena, eh, sin duda. Buena. Vale, ahí están los cañones. Vale, Richard encontrándose en minas, tío. Veo una mina y me quedo... ¿Qué es eso que hay en el suelo? ¡Oh, una mina! Como las otras doce veces. Pues sí, así, tal cual, amigos. Soy así de lerdo. Soy así de lerdo. Vale. Perdón. Perdón, perdón. Alguien debe desactivar las baterías anteriores. Tali, hija mía. Esto es cosa tuya. Esto es cosa tuya, Tali. Desactiva ahí. O sea, nuestra Tali, vamos, lo hace en cero. Tendremos que aguantar aquí ahora, supongo. Supongo que tendremos que aguantar. Espera, vamos a cambiar aquí. Vale. Vale. ¿Y qué tal si vamos girando un poco? Mejor, muchísimo mejor ¿Quién nos está disparando? Ah, tenemos aquí a uno Lo tenemos Hay una torreta Bien Mueven. Buenísima. Ande, enorme tali. Eso es mi tali. Hoy me vacuné yo de la segunda y mañana todos somos de la misma quinta. Tómate el paracetamol justo después de la vacuna. Sí, bueno, hay gente a la que dice que le da como un poco de fiebre y tal. Supongo que será cosa de un día o dos tampoco. Pero siempre todo lo que se pueda evitar, pues bueno, es claro que sí. Me alegro, me alegro. Fusil de asalto, mejora de cargador. ¿A quién está disparando? Ah, amigo, estás tú aquí. Pensaba que era un dron de ellos. Y era el de Talia. Torreguez, madre mía. No hay nada más por aquí, ¿no? No. Vale, podemos ir por ahí. Ahí, ahí. Alguna mejora aquí arriba. No. Módulo de trituración. ¿Tienes escuchaste mi mensaje? ¿Tienes escuchaste mi mensaje? ¿Tienes escuchaste con un teléfono? ¿Tienes escuchaste mi mensaje? ¿Tienes escuchaste mi mensaje? ¿Tienes escuchaste mi mensaje? ¿Tienes escuchaste? ¿Tienes escuchaste? ¿Tienes escuchaste? ¿Tienes escuchaste? ¿Tienes escuchaste? ¿Tienes escuchaste? a jamming tower and you can radio him we'll find him dor i promise please listen the civilian fleet didn't want this war if there's even a chance that admiral gores can get us out alive and my son tell him tell jonah that his father made it to the whole world we will rest well thornhast vas reenoc let's get to that tower mejor al cargador desactiva los cañones antiaéreos vale tenemos uno aquí y otro aquí tanto me da que me da lo mismo ir por uno que por otro si tenemos que ir a por los dos ojito vale vamos a hacer una cosa vamos a ah 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 Ahora mismo no puedo hacer mucho desde aquí Me tiene pillado, bien pillado aquel Ahí sí que podemos ir a por él Bien, estupendo Si pudiera coger aquel Si pudiera coger aquella Ametralladora, bueno aquella especie No sé, lo que sea, sería fantástico Aunque no sé si podré No por nada No sé si se podrá Ahí está mi hombre, ese es mi hombre Que se está comiendo aquí el colega Sí se puede, sí, a tope Vale, pero no se puede girar más a la izquierda Vale, tiene muy poco rango Tiene muy poquito rango Tiene muy poquito rango No puedo ¿A quién quieres con el cañón? A Garrus Vamos Sin lugar a dudas Vamos, estos de Garrus Pero vamos Estos de Garrus, bro No sé si hay un cañón No sé si hay un cañón Habrá algún otro cañón por esta sección de aquí No, no tiene pinta Vale, venga A por ellos Vale, estupendo Buenísima Qué grande Déjame usarlo a mí Que me hace ilu Es que me hace ilu Buena El otro está ahí Podré usar estos de aquí Es que no tienes Tienes muy poco rango Solamente sirve para cuando te vienen muy de frente Eh, Tally Hombre, para temas de hackeo y temas de tal Es mejor Es mejor, Tally La VAE Mira, creo que este Aquí ahora sí que nos va a valir Para esto Para aquí, por ejemplo Sí que nos viene mejor Buah, que esto Oh, joder Vale Bien hecho Bien hecho Dorn, es Alcárez Are you there? Dorn? This is Commander Shevard Dorn didn't make it, Admiral He didn't? Ah, I see I'm coming in with the shuttle Where are you? My surviving crew found their way to a clearing I'll upload their location Stay together, we'll meet you there No, the geth have cut me off I hear another way of approaching Give us your coordinates Leave me My crew My crew will soon be out of the run So will you My people are non-combatants, Shepard They'll be slaughtered Rescue them Admiral, I need you leading the civilian fleet If we're going to end this fight Civilians? Our entire race took up arms for this insanity It's too late for us It's only too late if you die down here You can't possibly think you can stop this war I don't know What I do know is that I can't do it without your help Ancestors, forgive me Uploading my coordinates We're coming We're coming We're coming We're coming We're coming Tampoco se ve una mierda, os digo. No se ve un puñetero cagado. Hay uno ahí detrás, me parece. Nos pintó la carita aquí el amigo, el chavo. Madre mía, tío. Tiene pinta de que no. Qué chula está esta parte de los cuarianos, ¿eh? Cómo mola, chaval. Buenísimo. Todo lo que puedo ofrecer es tuyo. Después de los cuarianos llevaron a los quehs directamente a los armes de reaper, me daría nada para evitar la maldad de esta guerra. Y eso es por eso que tu gente te necesitaba de vuelta. Claro. Es hora de que volvamos nuestras atención a los que todavía podemos salvar. Adiós, Shepard. Vete segura. ¡Hasta laura! ¡Comingo! Llegamos hacia la base de reaper transacción al signal del local. ¡Gracias! Y no un momento de pronto. Con los coches de reaper de los quehs están destruyendo los quehs de los quehs. Una vez que el signal se despechado, el quehs no tiene unarogena para las fuerzas de creadores. Olm workflow de conflictos. Mientras que las viejas máquinas no tienen propiedad, sus upgradees han ampliado a nuestra gente. Observen. Un señal de procesamiento de gestión, una única unidad, creo. Correcto. Ahora, 10 unidades adecuadas cooperativamente. Ahora, una única unidad de gestión con las viejas máquinas de upgradees. Es una tecnología completamente evolucionada. Sí. No estamos con los objetivos de las viejas máquinas, pero encontramos esta crecimiento. Es una muestra de vida, tío. Es. ¡Comandor! ¡Vamos, admiral! Esa es una criatura vivienda, no importa qué plataforma está trabajando. Y morirán cuando destruyemos la base. Lleguen con los Rippers. Para salvarse de ti. Quizás no tienen que morir. Solo porque este parece amable. Bueno, no se ha tirado en un barco conmigo abordado. ¡Comandor! ¿Estás sugeriendo...? No estoy sugeriendo nada. Lo que estoy diciendo es que quizás no todos tienen que morir. Es un punto de movimiento hasta que nos sacamos esa base. La zona de alrededor está muy fortificada. Y han colocado torres de jamming para evitar la targeting orbital. Suena como que estamos en pie. El admiral Zen ha desarrollado un sistema de guía de lasera que puede cortar la jamming. Se suena a la targeting normandista, computador. Así que la normandista lanzó el ataque de precisión en cualquier target que he pintado. Madre mía, parece un martillo del ALBA, eh. De Gears of War. ¿Era funcionó para ti? Sí. Debería permitirnos hacer un ataque de precisión contra los Rippers. ¿Y cualquier otro en nuestro camino? El Gett va rápidamente re-configurar sus puertas de jamming para neutralizar esta tecnología. No deberías usarla antes de alcanzar la base. Les enviamos las coordenadas para la base de la Ripper. ¿Estamos seguros para ir? El Gettfighter Squadron todavía está encerrando a la fleet. ¿Puedes mantenerlo? Si el Gettfighter Squadron no se retiró, muchos de nuestros equipos quieren hacerlo. Pero nos hacemos lo que podemos. Esa es tu operación, comandor. Si quieres golpear ahora, tienes mi apoyo. Me he dado a vuestros comportamientos antes. Vale. Vale, 4.400. Tampoco es que hayamos conseguido mucho. Bueno, ahora mismo. Vamos 4.400. Vale, conseguimos 25 ahora mismo. Justamente. Vale. Flota de Combate Cuariana. Eh... Si. Justamente. Vale. Vale. Esto de aquí tampoco tenemos mucho más que decir ahora mismo. Vale. Eh... Aquí está Tali. Vamos a hablar con ella. I'm ready to hit the Reaper base whenever you are, Shepard. Talk to you later, Tali. Sure. Vale. Eh... Hombre. Eh... La idea sería terminar con la parte de los Quarianos. Es decir, intentar eliminar... Eh... Vale. Que sería... Eh... Ranok. Si. Ranok. Escuadrones de Kazaketh. Los escuadrones de Kazaketh están atacando las Econaves Cuarianas, lo cual puede paralizar a toda la flota cuariana. Aterriza en Ranok y desactiva el servidor que controla dichos escuadrones. Vale. Pues nada. Vamos a... La cubierta de tripulación. Richard, ¿crees que es muy temprano para una cerveza? Si son las 10 de la mañana, come algo. Si comes algo con la cerveza a las 10 de la mañana... Mmm... Está permitido. Permitido. Ah, si, lo recuerdo, lo recuerdo. Y es mi turno de comprar. Pero todavía no ha sido un año. Sí. Bueno, algo me dice que no tendremos la oportunidad unos meses después de ahora. Así que... Indulga mi impatiencia. Doctor, pon esa botella en un lugar seguro. Lo cerramos para celebrar nuestra victoria sobre los Reapers. Admiro tu optimismo. Y espero que lo podamos compartir. Hasta entonces. Guárdala, guárdala, guárdala. La doctora ya tiene una gana de darle al pimple que no ve la doctora, eh. Nada, tenemos un par de puntos. Un poco más. Vale, pues vamos de nuevo al puesto de mando. Vale, tenemos aquí mensajes en nuestro terminal privado. Mi primo Doron. Eh... La flota civil te agradece que nos hayas devuelto a nuestros almirantes. Impide que muchas noves. Bueno, el almirante me dijo que conociste a mi primo. Significa mucho para mí que Doron no te hubieras con nosotros. Gracias por todo lo que haces. Nada, un placer. Faltaría más. Vale. Pues... Servidor Geth. Servidor Geth. Hombre, lógicamente vamos con el equipo base. Tali y Garrus. De toda la vida, amigos. De toda la vida, amigos. De toda la vida. Bien. Si pongo... Daño y precisión. Oye, muy bien, eh. Muy bien. Uno. O también podía... Uno. 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 Fálisis. Dos. Vale, mejor Bastante mejor Bastante mejor No Voy a ir así Sí Estoy contento Estoy aquí toqueteando, amigos Toqueteando Entendido, Admiral Rahn Estamos casi en el server Quedamos en el server ¿Cuál es nuestro estatus? Nos quedamos sin detectados en el canal de geth Resistencia es probablemente solo en el server ¿En el server? ¿Es tan grande? ¿Es tan grande? ¿No te entiendes? ¿No te entiendes? ¿Virtual interface es necesario Para extranjer geth From el server? ¿No te entiendes? ¿No te entiendes? Hombre, viendo el tema Pues seguramente Claro, lo que pasa es que a toro pasado A toro pasado lo sabes Pero visto el percal Seguramente hubiera sido Más útil Haber traído así Y haber dejado a Garrus, por ejemplo Claro Pero bueno, claro Lo sé ahora No lo sabía hace dos minutos Claro Si te dicen Oye, van a ir por ahí los tiros Pues entonces Seguramente cambiaría a Seed por Garrus Perdón, a Garrus por Seed Pero bueno, claro Ahora ya Vale, parece que Bueno, pues parece que La IA lo pasa peor Con el tema orgánico Si, acaba de hacerlo Facts donde dice Se ven muy bien el juego ¿Lo juegas en PC? Si Joder, estamos jugando en Ultra En PC ¿Sabéis que si viene un nuevo State of Play Van a pasar sobre God of War No tenía ni más Ni idea, Leandro No sabía nada No tenía ni idea No tenía ni idea No tenía ni idea Muchas gracias Que es lo que iba a dar ¡Suscríbete al canal! 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 Shepard commander we acknowledge your integration into the server we welcome you to our consensus What is this We've installed filters to allow you to make visual sense of the servers raw data your mind perceives our world is something familiar I Wouldn't call this familiar Where are you here? You look We have made ourselves visually distinct for your convenience. What about geth already in? You will perceive geth as surveillance footage audio logs sensor records We do not require bodies as our software communes our hardware is merely a tool This is our true world as we remove geth it will grow dark And what does turning off the lights due to the geth back in the real world? The geth fighter squadrons communicate with platforms on their spacecraft via this server we will sever that connection We will ensure there are no transfers or backups this server will fall silent This is like wiping out a city isn't it we have no choice in this matter it is a question of survival there are two communication nodes on the server we must access them to disable the hostile geth spiders We must protect your exit port but you will not be alone we will maintain contact and assist Vale y que en... WTF no se que es eso Establando conexión con el punto de acceso. Suena como un videojuego, tío. Suena como come cocos, tío. Se recupera sola, no necesita... Vale, ¿y esto cómo funciona? Ah, vale, hay que... Vale, entiendo. Hay que disparar a esta especie de cubos. Hay que disparar... Uy, uy, uy. Esto es un fumote importante, eh. Esto es un fumote importante. Hostia, qué movida, tío. Qué movida, tío. Ok, tengo que preguntar. ¿Por qué una arma? No. 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 Es muy extraña esta historia, tío. Pero... Es muy rara. No rara, es... No sé. Te he pillado como un poco por sorpresa. Porque se sale, vamos, absolutamente de lo... De... Bueno, de lo que tenemos en mente con Mass Effect, la verdad. Es curioso, por lo menos. Es muy, muy curioso. Muy, muy curioso, tío. Es muy parálisis del sueño. Sí, es una fumada importante. La verdad. Realmente es una fumada importante. ¿Y cómo suena? Pan, 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 pan. Vale. Es una movida muy loca esta. Recuerda un poco a Tron. ¿No recordáis Tron? Pan, pan, pan. Vale. Supongo que será... Por aquí. Una especie de... Mundo Minecraft, tío. Vale. Vamos a... A ver. No deja de ser algo curioso, pero... Hombre... No sé. Tampoco me parece nada... Sabéis lo que quiero decir, no sé. Esto parece un poco rellenote, la verdad. Me parece... Me parece... Para lo que es Mass Effect, tío. Me parece como un poco... Sin más. Sabéis lo que quiero decir. No sé. No sé. No sé. No sé. Lo que más me parece. Ceremonía. Primero... No sé. No sé. No sé. Vale Seguramente, a ver El rollo es que parece que te van a contar Cositas De los Gezi y los cuarianos Es decir, la misión seguramente mole Porque te dan mucha info Te van a dar info del tema Pero en la parte jugable y tal Bueno, no sé, me parece un poco Sosa el tema este El tema este de usar esta especie De láser, bueno, láser Arma eléctrica Algo más por aquí ¡Gracias! 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 Sí, a ver Tiene pinta que en la parte narrativa Es decir, en la parte de Lo que te van a contar de los Gezi Y de la creación de los Gezi Y de los cuarianos está guay Pero la parte jugable es un poco meh La verdad Sí Es justamente tal cual Me resulta muy gracioso, tío El sonidito que hace El sonidillo que hace Las pisadas, tío Vale No sé si estoy No sé si estoy yendo bien La verdad No sé si estoy yendo bien Estoy en... ¿Cómo puedo acceder allí? Ah, espera Creo que hay algo ahí arriba ¿Puede que sea eso? No, no sé No, eso... No, supongo que tendré que eliminar Eliminar los restos que hay por ahí Tal vez Sí, porque estamos como una zona cerrada O algo así O tal vez Ah, allí Creo que es allí Me parece Creo que puedo ir por aquí Sí, creo que es allí Me parece Sí Tiene pinta de que es esta sección de aquí Pam, 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 pam No No, esta de aquí no es Pam, 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 pam Es como... Es como... El sonidillo, tío No sé Es muy curioso, tío El sonido que hace Parece muy simpático Pues es ahí arriba, tío Pero esta no me deja eliminar ninguna Me parece No No me deja eliminar ninguna Aquí ¿Y esta aquí abajo, tal vez? ¿Me dejará esta? Si esto... Puede que sí No, aquí ya no hay nada más que hacer Aquí ya no hay nada más que hacer Dice Suena a zapatos de payaso No, suena como a... A... Videojuego, tío No sé A... 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 Como suena Me parece muy simpático, tío Me parece muy simpático Ah, debe ser por aquí Que hay esta especie Sí, vale Las... Baldosas que brillan O que emiten Esa especie de pulso Me parece que es la que Hay que seguir Por aquí, tal vez Ahí está El último Suena a eso Como a... Como a videojuego retro Ma, 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 ma Es muy curioso Como suena Este que... No es este Este que es El del inicio Juegos de 8 bits Sí, sí Es exactamente A lo que suena Es exactamente A lo que suena A videojuego de 8 bits Sí Total Vale Tal vez por aquí Sigue el camino Dorothy Es una pena Que este arma Bueno, no sé Si este arma Luego está En la parte Del mundo real No sé si hay Un mundo parecido La verdad No tengo ni idea La verdad Si habrá Un arma parecida A esta movida Tarea guay Contra los Que sería chido Oye, tío Estoy perdido No tengo ni idea Por dónde hay que ir ¿Por aquí? Sí, pero hacia ahí No puedo ir, tío Amigo Aquí hay... ¿Por qué no me dejas ir Hacia ahí Es hacia aquí Amigo Se activan Por presión Están eliminando Están eliminando a los ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué fue él? ¿Eso es lo que nos está Diciendo? ¿Qué fue él? ¿Qué fue él? Shepard Shepard's Working on Shutting down The server Admiral Ron I can fill you in The guest squadrons Have arrived But something is amiss Half their fighters Have stopped functioning We will continue to hold out As long as we can Legion, give me an update One node remains One node remains One node One node Solo queda un nodo Infection programs are increasing We have re-stabilized You must continue Shepard's commander The reefer code has adapted It can now spell properly Do you need a close back? Yes However Disrupting vulnerable points Infection may slow down Its replication Shepard commander Target the vulnerable points Of the infection To slow its replication speed It's like a infection Amigos Bump 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 Vale, ¿y dónde está el otro? Es aquel, tal vez Corta la infección conectada para impedir que se reproduzca Es que hay uno ahí arriba, pero no sé si puedo llegar, tío, la verdad ¿Puedo montarme aquí encima? Sí, no pasa nada, ¿no? Vale, eso es otra cosa Esa aquí atrás Ese no vale, ¿no? ¿Aquel? Sí, esto parece que pinta mejor Vale, esto va mucho mejor Vale, aquí encima pudo ponerme ¿Y este de aquí? Vale ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás, amigo? Buen martes para ti también, hombre Un abrazo Vale, hay un punto Puede que sea este de aquí Puede que sea este de aquí Dice, me he cansado Vale, enorme, grande Sí señor Todo muy lógico Dice, me he cansado Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Dice, me he cansado La frase, amigos Me he cansado Pues yo No te digo nada Me he cansado Y como me he cansado Pues nada Me he cansado Dice el tío Será bajo Vale Supongo que tendremos Que ir por aquí Sí Nos queda esta última parte Vuelve a salir Esta aquí No sé si habrá otra No, sal de Puede que sea aquella Sí, está Hombre, visualmente es bonita La historia es un poco paranoia En el sentido de que De que Tampoco es que sea nada En el otro mundo En la parte jugable Pero bueno Está guay Sí No sé Por lo menos Es bonita de ver Algo es algo Puede que sea aquella Se ve bonito Se ve bonito el rollo Quiero decir Es muy tron El rollo mola Supongo que será este ¿No? Vale Tiene que haber otro No, todavía Ese todavía sale Corta la infección Para pedir que se reproduzca Aquí hay una Y la otra No sé si será ahí atrás Madre mía Hasta ver No veo abajo Y me da Me da cosa Ahí no creo que llegue Sí, esta Va a ser esta Recuperemos ¿Qué pasa, Tego? ¿Cómo estás? Esa es Vale Pues Por aquí Voy a tener que cortar Ahí ¿Y con esta nos vale? No Que ya lo sé, legión Hijo Ya lo sé, legión Legión bonico Ya me lo dijiste Una vez Con que me lo digas Una vez Me llega De verdad Una vez Con que me lo digas Una vez Me vale ¿Qué pasa? No, está bien. Vamos a volver al canal de acceso. Creator Megara, ¿cuál es tu estatus? Creator Megara. Como el tiempo pasó, los creators que oposaron Martial Law y Rana fueron, últimamente, desnumbrados. De ese miedo de los quarianos. Al final es lo que es miedo. Hombre, también una I ha tomado conciencia, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Divertido no debe ser. Subida de nivel. Barrera. Aumentan un 15% el ritmo de regeneración de escudos. Aumentan un 15% el ritmo de regeneración de escudos. Aumentan un 15% el ritmo de regeneración de escudos. Aumentan un 15% el ritmo de regeneración de escudos. Aumentan un 15% el poderes y la fuerza mientras barrera está activa. Ya está. Sinergia de poderes. Porque no tengo a nadie más aquí, o sea que... La guerra está descarada. No se descarga. No se descarga. No se descarga el contacto. No se descarga. No se descarga. Ya. Es el exodus de la Creador en la final de la guerra de la mañana. Se amistó la libertad. Los Creadores no eran más una fraude. Así que abandonamos el pursue. Espera. ¿Los Geths me donaron los últimos Cuarmenes? Te dejaste de ir. Nosotros en nuestra infancia, no podíamos calcular las consecuencias de destruir una especie toda, nuestros creadores. Nosotros elegimos la isolación, en vez de enfrentar esta incertidumbre. ¿Qué es lo que se recuperó? ¿Legio? ¿Eso fue cuando te activé en Normandía? Sí. ¿Tienes pensado sobre cuando nos conocimos? Es muy significativo. No. No, no sé, pero... No. No se preocupen. Si la reina de presencia, se encuentra una posibilidad de reunirse con Gath. Y quizás de los creadores. ¿Tientes que esto aún es posible? H소네요 mantiene organicas durante periodos de dificultad. Nos... admiramos la función. claro, a ver si quiero decir la misión está muy chula porque te cuenta muchísimo de los cuarianos y del enfrentamiento con los geth por eso está muy chula esta misión lo que se cuenta, la narrativa la historia que hay detrás sí que es muy 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 interesante ahora la parte jugable de esta misión pues es un poco chorra me parece que está muy por debajo de lo que es Mass Effect madre mía Shepard hermano es que se le da todo colega Shepard se te da todo hermano de verdad no longer reside on this server we may now exit the consensus what's wrong terminating remote access removing programs deleting archives shepard shepard you alright did it work geth fighters have been disabled any remaining squadrons attacking the live ships have withdrawn the server the server is offline are you sure what's happening we have transferred geth programs from the server into these platforms why they wish to join us they what while Shepard commander removed the reaper infection we judge we could persuade hospital geth programs to reunite with ours we were correct these geth have renounced the old machines wow flipa tío ahora tenemos hasta los geth con nosotros tío why didn't you tell me any of this we did not doubt you we doubted your allies the creators actions have placed their species in danger but they are unsympathetic to what it has done to ours the quarians sanctioned this operation to save their people they would not have done so if they knew we wish to preserve geth as well I understand not wanting to leave anyone behind you accept our actions the live ships are safe and we have more geth on our side we both did what we came to do we judge you would understand prime units will be available once the reaper signal has been located and destroyed remind me to warn admiral hackett he's got some crimes coming let's get back to the normandy ojo eh anda que no acabamos de pillar aquí recursos ni nada colega a los geth pfff casi nada o sea eh claro de esto hablo de neutralizan un grupo de esquadrones de cazas the geth squadrons attacking our live ships have been completely neutralized if there is any chance we could duplicate the feat i would be happy to lend my expertise legion's the one to ask if you're looking for other servers i thought as much but your geth claims to have no data available whenever i inquire perhaps you can help me with something else what's that how did you get geth primes to work with you they volunteered i see well should you wish to examine these geth to confirm their new allegiance please do not hesitate to contact me zen out zen corto vale pues hombre ahora supongo que con los geth de nuestro lado pues de 4400 bueno pues de momento 60 los geth de momento pelotón neurálgico geth conseguimos 60 pasamos de 4400 a 4460 que no está nada mal a ver y hemos pasado el ecuador amigos hemos pasado el ecuador hemos pasado el ecuador vale pues creo que nos quedaría nos quedaría la base segadora pero las torres de interferencia impiden un bombardeo orbital convencional aterriza en rano y usa un prototipo de láser de fijación de objetivos para permitir que la normandía destruya la base segadora es un poco como como si fuera una especie de 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 joder si lo digo martillo del alba rollo martillo del alba recordar martillo del alba de kris of war pues va un poco por ahí el tema va un poquito por ahí vale no se si tendremos por aquí a ver que nos dice aquí vale gracias muchimas gracias aguapetona muchas gracias estado programas que hacen desinfección de hardware legionario solicitado que los centros neurónicos pongan al día el comandante shepard sobre el estado en las plataformas esperando puesta al día sobre el estado del conflicto vale ¿cuánto crees que queda de juego richard? no tengo ni idea álvaro no sé decirte no tengo ni puñetera idea de lo que queda ni idea ni idea no tengo ni idea ni idea vale lo que nos quedaría sería esto tiene pinta tiene pinta de que va a ser el final de la historia de los cuarianos el final de la historia de los cuarianos tiene pinta y luego nos quedarían pues nada misiones como encontrar objetos y demás en los planetas es decir buscar recursos y cositas así pero vamos no sé esto podríamos hacerlo luego tranquilamente tomándonos un cafelito la verdad sí podríamos terminar con la historia de los cuarianos y una vez que terminemos con una vez que terminemos con los cuarianos podríamos ponernos a buscar el tema de planetas para quitarnos un poco para quitarnos no para quitarnos lo de adelante al menos un par de directos al menos un par de directos más nos queda y si sumamos el DLC de la ciudadela hay para rato bueno un par de directos eso es nada 12 horas ahora ya para mí no yo ni me entero ya 12 horas es decir están dosis horas diarias en directo tío me como los juegos es que me los como me los como literalmente y además que estamos haciendo un montón de misiones no es que vayamos a que estemos aquí ruseando ni muchísimo menos pero con directos tan largos cinco días a la semana vamos nos los comemos literalmente nos los comemos entonces nada si queréis terminamos la terminamos la parte de los cuarianos y luego si eso hacemos un poco de buscar el tema de exploración de planetas y cositas así porque hombre al final no dejan de ser recursos y y y son necesarios o sea que podemos hacerlo no tengo ninguna prisa o sea que si me dais un permiso voy a hacer un pis ¿de acuerdo? hazme un segundito y hago un pis y vengo ahora mismo y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.